¿Qué tal amigos? Soy Tau y como siempre estamos con Monty. Hola, ¿qué tal? Esta vez estamos ahora sí en el final de Kirby Super Star. Según yo había una escena en esta parte... Ah, creo que eso sí se grabó en el video anterior, ¿no? De cuando el sol y la luna detienen la estrella nova y así para que la podamos atacar. Creo que sí. Sí, ya ni presté atención. Bueno, el caso es que este es el enfrentamiento final y como les decía es como una especie de shooter. ¿Qué me está pegando? Las paredes. Si te hagas las paredes, tú no vas a deshacer. Aunque en tu caso, pues tú eres como inmortal al ser el jugador número dos. Puedes morir y revivir aquí cuantas veces quieras. Así que por ese lado no hay tanto problema. Sí, es un tema de tono curioso, pero en general esto está más o menos fácil. O sea, no es como... No sé, una cosa tipo Grady o Shrugan, así de complicado. Y de hecho es una etapa muy corta. Lo complicado va a ser la siguiente parte que va a ser como destruir el corazón de la estrella nova y ahí se se pone un poco truculenta. Bueno, también lo complicado aquí es de repente distinguir qué es decoración que se puede atravesar y qué no a ratos. O sea, ¿tenemos que matar a la que concede deseos porque un gañán se apañó al de sal? Pues sí. Aquí hay que destruir estos cañones rojos, pero si quieres este no. Pues bueno. Porque eventualmente se va a ir en reversa y los cañones rojos son más fáciles de atravesar. Y algunos, como los verdes, son casi imposibles. Así que convenía dejar uno como de margen de error, pero está bien. ¿Ya cuántas veces te moriste? ¿Como tres? Sí, creo que solo dos cañones más así. Ahí está. Sí, ahora tenemos que vencer al tal Marx. Así que yo... ¿Nuestros superpoderes de capitalismo? Sí. La bomba, básicamente. Es, según yo, el mejor poder para casi todas las peleas. Ay, me voy a morir. Ten cuidado porque ese sí es un poquito más rudo que los otros jefes. Mira. Mira ahí. Ahorita te río. Donde está la sombra va a salir, ¿eh? Así que... Cuidado aquí. Quédate abajo. Chau. Arruén el aire. Aquí va a aventar una bomba o algo así. Ay, te olvides que no puedes poner defensa mientras tienes una bomba aquí. No, ma. Me dio en la cara. Luego salió volando y muy bonito. Sí, no recordaba todo lo que hacía. Y uno de los ataques que falta es cuando él abre un especie de hoyo negro. Así que no te succione. Pero no recuerdo el resto de los poderes. Ay. Ah, ese es el del hoyo negro. Aléjate. Ah, la defensa también está bien. Vuela, vuela, vuela. Me abarato. Yo no más y ya. Bueno. Ok, faltan un poco más, pero es que tienen ya muy poca energía. Ahí va. Ahorita te río. Ahorita te río. Y me sigue a mí. Ay. Te lo volviste a tragar. Pensé que serviría. Vaya, eso estuvo demasiado rápido. Supongo que entre dos dos más es una discomplea. Sí, claro. Es el doble de ataques por oportunidad, supongo. Sí, como tú eres inmortal, pues eso ayuda. Bueno, pues ese fue el final de Kirby Superstar. Fue como un poco más anticlimático de lo que yo pensaba. Pero pues está bien. Es un buen juego porque tiene como diferentes estilos dentro de un solo juego. Sí. Lo cual lo hace no tan monótono. Porque en sí, Kirby, por su limitada gama de ataques, por él mismo, pues, depende mucho de la clase de enemigos y de cómo te hacen usar los poderes, ¿no? Sí. Y algunas cosas como el de la llanta, por ejemplo, solo se pueden usar así en multijugador como lo usamos Monty y yo. De motocicleta y que además dispare. Ah, y aquí sí podemos ver quién hizo cada cosa. Ahí está el Masahiro Sakurai, el que hizo la serie de Smash Brothers también. Y creador de Kirby. Ajá. Y es por eso que en Smash Brothers, pues, los personajes se controlan básicamente como Kirby. Pues, hablo de la forma de correr y... Sí, para correr tienes que apretar dos veces hacia la dirección que quieres, ¿no? Y las diferencias de, digamos, para sacar cada taquetes de arriba, abajo y así, mantenerlo básico. Pero sí, sí, es lo gracioso del juego. Como dices, hay distintos como tonos y aunque los minijuegos sean cortos, pues, está variadón. Sí, no se te hace tan monótono el juego. Y aunque este creo que ha sido de los juegos que más rápido hemos acabado, pues, no juntamos, no sé, lo de los tesoros al 100, tampoco los poderes. Y aún está el desafío de la arena, que en realidad también, con dos personas, es mucho más sencillo. Ahorita intentaremos hacerlo, si es que la batería se da suficiente. ¿Cuántas rayas hay? Una en blanco. Ah, ok. Tal vez sí de tiempo. Esperemos. Sí. Pues, ¿saben qué? ¿Me saltarán los créditos? Sí, no se puede. No se puede. Bueno, ¿dejaremos pasar los créditos? Sí, fue nuestra decisión, claro, claro. Eh, sí, porque se hace que se reconozca el trabajo de los programadores. Y en la tele, por ejemplo, bueno, en la tele no pasan videojuegos, ¿no? Pero si me irrita que cada una película se los brincan y luego se me interesa ver, pues, no sé, quién interpretó a quién. Hay otros canales donde para cumplir con esa ley sí dan los créditos completos, pero los dan acelerados. Y ni los puedes leer. Sí, y además también algo que yo no sabía del Kirby, no sé si porque no leí el manual y si tengo el manual, era lo del modo de multijugador cooperativo. Eh... Eh, porque por un buen tiempo yo pensaba que el juego era nada más así, de un solo jugador. Pues, qué bueno que lo tiene, ¿no? Porque sí estaba más como chispita. Sí, sí, que es algo que en ese entonces le faltaba a los juegos de Mario, que tardaron como 20 años en resolver cómo hacerlo, hasta los juegos de Wii, básicamente. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, quizás... La primera aproximación fue Mario Kart Double Dash. Bueno, aunque ahí digamos que es como en carreras, iban dos en el mismo carrero, muy bueno el juego. Muy bueno, un poco apreciado, la verdad a mí me gusta mucho. Sí, y lástima que desecharan la mecánica de los autos con dos pilotos, porque sí era algo divertido. Y había pistas muy buenas ahí. Sí, algunas de esas pistas están en el de Wii U, así que tal vez les traigamos luego pesos, si es que les interesa. Y bueno, vamos a ver si nos da tiempo de acabar la arena. Pues sí, por lo menos les vamos a enseñar cómo es. Sí, aquí nada más recuerda, hay una área de descanso, donde pueden tomar energía, les dan 5 tomates para recuperar toda la energía, pero nosotros vamos a guardarlos para situaciones como de emergencia, así que solo nos llevaremos las bombas, y trataremos de pasarlo todo antes de que se acabe la batería. El chiste es, te digo, no agarrar los tomates, porque eso es lo que nos va a ayudar después de enfrentarnos a enemigos difíciles, como este. Que más que ser difícil es tardado. Así que te digo, nada más pon defensa, y... Pero no puedes poner una defensa con bombas. Ah, sí, es cierto, sí, nada más tienes que... Y recuerda, acércate al enemigo para que así las bombas se deshagan más rápido y lo abartemos más rápido. No te preocupes, creo que ahora sí va el ataque. Ah, mira, ninguno nos pegó. Sí, yo de hecho también cuando acabé el juego ni siquiera sabía que se podía poner defensa, así que mi solución era llegar aquí con el poder del espejo, que retachaba todos los poderes, pero no era tan poderoso como el de la bomba, así que el proceso era bastante lento. Ya conociendo lo del botón de defensa, pues no está tan mal. Y la ventaja de los tomates es que se pueden compartir, así que... Sí, es un chingo para mí. Sí. O si tuviera también igual que regenerarte la energía, se puede, te digo, siempre, este como... resucitar, aunque uno de los dos sí perdería el poder. Pero también, en cada área de descanso, hay por lo menos dos poderes que se pueden agarrar, así que ahí también de repente pueden escoger otro si no tienen el bueno. Así que, como les digo, les conviene agarrar las bombas desde el principio y conservarlas. Solo uno más, sí. Y este creo que es el más largo de todos, por lo lento que es. Sí, por turnos. Sí, así que, pues creo que sin tomate estamos bien, así que siguen Lolo y Lola. O Lala, no sé cómo se diga. Sí, ya mataste a Lola. Ah, es lo Lolo y la Lala. Lo Lolo y la Lala. Sí, ahora... Yo podría usar uno, pero... Quédate con la bomba, quédate con la bomba. No, me refería a un tomate. Ah, no. También enfrentaremos a todos los subjefes en pequeñas secciones, aunque tal vez aquí sea el Guadel Dí solito. Aquí se está un poco gacho si era Namacé. Sí, Namacé era él. No pudo hacer nada. No. Yo sigo con la energía nerviosa. No te preocupes. No. Si los abratamos así, no nos van a poder hacer nada. Solo mantente a lo lejos y... Táscalos con bomba. Cuidado con este aler... Fuck. Ah, bueno, no estuvo tan mal. Bueno, si quieres agárrate al nudillo, Shogu, en todo caso. Están un poco más útiles. Ah, aunque te puedes convertir en el de la bomba si tocas a ese. Si lo toco, lo estoy tocando. Ah, bueno. ¿Te convierte en la bomba? No. No, olvídalo. Es la foca de las nalguitas congeladas. Creo que fueron todos. Pues vamos muy rápido. Eh... ¿Sigue en blanco la batería? Muy bien. Entonces... A los árboles están fáciles. Podremos con eso. Y así, por ejemplo, aquí mueres, pues sí te doy mi poder de la bomba. Y creo que solo es uno, cuando son dos cuentan como por separado. Solo en el de Metanae si eran... Ah, mira. Ah, pero espera. A ver, te devuelvo tu energía a mí. Y así la puedes recuperar tú, la bomba. Ajá. Y así ya tienes tú tu energía completa. Pues solo faltan tres enemigos. Así que... Vamos bien. Sí, eso sí nos da tiempo. Sí, si no está en rojo, sí lo vamos a lograr. Da y navaja. Sí. No, no está en blanco. Muy bien. Déjame. 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 En la cara. Este se puso un poco más rudo, pero está bien. No se puso. Pero casi no te bajó energía hasta eso. Ah, la nube también, ten cuidado con esa, porque ya viste lo difícil que estuvo. Ah, sí es cierto, pero esa es la montamos con la que no. Sí. Ahí está. Sí, es que el chiste es no dejarse apañar, porque la pura nube al contacto, este, los ataca con electricidad. Si, no. A ver, ¿cómo no yo? Ahí está. Pero cuidado con el gordo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me alcanse a quitar! A ver, eh... Ah, el dedo también está fácil. Nos lo pillamos. Yo estoy a punto de morir, ¿eh? Sí, aguantas. Y si no, pues te revivo como... hace rato. Si te digo, si lo apañan con bombas, no les pueden hacer nada Y si van con otra persona, ya lo hicieron Sí, porque solo es un poco más complicado Las bombas no apañan tanto, pero así, sí se los traba Ah, el metanite Ok, aquí, si quieres, quédate ahí, quédate ahí Sabía que volverías arrastrando Ahí está, no Ah, ok Demosle chance, porque no quiero perder mi bomba Así que quiero que la espada desaparezca Para no tener que agarrarla Si no, yo pierdo la bomba y pues como que no La bomba es la buena Sí, hasta que no la agarras no te ataca Porque ya ves que el metanite tiene un código de honor Ahí va, cuidado Cuidado con esto también, que no te pillen el tornado Ahí está Y no nos dio ni un golpe Ni uno solo Es que te digo, la bomba es la buena La espada es inferior en ese sentido Ah, me la es pelado, meta caballero A ver Brinca, brinca, brinca Ah, bueno, igual estuvo bien Cuidado con los cañones de abajo Creo que ahí está bien Creo que dos más disparos del cañoncito ese del láser Y con eso ya lo veremos Y aquí quédate medio, quédate en medio Hasta que tiemble Ahí está Ahí está Es que el mío no vuela tan fácil Sí, no, es como son puros brinquitos ahí en el aire Aquí sí, para no perder energía, no destruyas el cañón rojo Pásalo por... ¿Este rojo? Ajá, sí, pásalo así Bueno, que aquí tú eres inmortal para casa Así que no está tan mal A menos que en la arena no puedas revivir Eso ahí sí no me consta Como sea, de todos modos, nada más ten cuidado Aunque ya estoy dudando de que lo que hayamos hecho haya tenido alguna utilidad Igual alguien me sirvió para nada ¿Qué? Dejar vivo el cañón Este cañón Creo que al final tal vez es lo mismo A ver, pásate y mata al verde Uy, bueno Sí, dio lo mismo, no servía para nada Yo ahí debí de haberme hecho olas pensando que sí serviría de algo Y bueno ¿Seguimos en blanco? No, ya está en rojo Muy bien, bueno, vámonos rápido ¿Por qué cambié? Por... híjole, no sé Pues agárrate... Pues quédate con el plasma si quieres Total que tú vuelas, así que... No sé Puedo evitar los ataques tan directos de estos dos Sí, porque el ninja es medio débil Y si usaras el de copiar Copiarías la habilidad de roca Que creo que no te gustó mucho También juraría que hay una variante de este donde Tiene dos manos Pero tal vez yo me estoy confundiendo con Smash Pro O con Zelda O con Zelda A lo mejor así se veía Pongo Pongo cuando estaba vivo No ha dejado de golpearme específicamente a mí, ¿por qué? No sé ¿Tiene algún problema con la gente verde? Perfecto ¿Muera en tu celda? No, casi, ahí vas a morir Y además hay pura plasma ¿Te quieres llevar la bomba y yo me llevo el plasma? Bueno, ok, sí, llévate Si quieres si vas a morir nada más me dices Y me comes Ajá, sí Deja agarro nada más otro tomate Porque la ballena sí está un poco difícil Es la segunda vez que... Ah, no, no es cierto La última vez La tercera vez que nos emprendamos esta cosa Sí, yo decía en el video Pero es que la ballena fue en el anterior, ¿no? En el de... El Milky Way Las carotas Oye, brinca, brinca No sabía que se llamaba Hattie Way Dale, dale, dale Muy bien Mira, y ahorita para no perder la bomba A ver, aléjate ahí Así te regreso la energía Y yo me llevo el martillo Pero probablemente me coma una bomba en la pelea Para poder transformar la bomba Yo destruyo el ca... Bueno, aquí destruyo el cañón de abajo Y luego tú enfócate en el de arriba Ah, ahí viene ¡Ay! Bueno, ya tardé Y nada más perdí el poder ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Oh, quédate abajo! Está bien Solo que abajo luego de repente Una de las plataformas te levanta maniosamente ¡Ay, la que brilla de color amarillo! Ahora brinca y... Ajá, disparale Esa no la destruya Ahí está Ahora sí ya se va ¡Ah, no! ¡Déjame! Ahí está Está a tiempo Sí, porque ya no sé Sí Y aquí no es como el del Milky Way Donde podemos agarrar aún más Pero como solo quedan tres enemigos Está bien usar los tomates ¿Seguimos grabando, por cierto? Sí, sigue en rojo, pero... Muy bien Con suerte Entonces ya solo falta la langosta Marx, que va a ser el último Y... No recuerdo que otro nos falte ¿Cuál sería? ¿Desde ella lo enfrentamos aquí en la arena? Sí, claro Lo apañamos bien y bonito El camaleón Ok ¿El camaleón de los juegos? ¡Ay! Te quería pasar del tomate Pero bueno Déjame Cuidado el barro Maldito Entonces, teóricamente Falta Marx nada más Sí A menos que sea el cero o algo así Bueno, si no alcanzan a ver el final Vamos con trastitud Sí Ay, mira, ya había bomba Pero bueno ¿Quién lo diría? Sí Dos veces en un video del Marx Bueno, al menos ahora ya te sabes sus trucos Bueno, pero si se acaba la grabación pueden estar casi seguros de que le ganamos Porque llegamos con toda la energía Y nos vieron ganar hace poco Así que Lo que sí es que aquí si perdemos las bombas Pues sí, ya Ahí fuimos Así que Nada más hay que tener un poco de cuidado con eso Ay, esta vez no te pongo Creo que en ese pequeño momento fue como inune a las bombas Pero ya casi está Creo que ni siquiera le vamos a dar tiempo de caer a su superpoder del hoyo No, no, no Y sus otras cosas Ya, mira Sí Y está en video Está en video No sé qué pase ahora pero lo grabamos Sí Vaya, no lo puedo creer Es que también este juego es más fácil de dos jugadores Sí 9 minutos 40 segundos 18 décimas Sí Es lo que dice abajo Pero si no alcanza nada Sí No, yo creo que sí se ve Ah, pues muy bien Fue muy productivo Y hasta con tiempo de sobra Ah, y lo último que descubren es De dónde está la nota musical Pueden escuchar toda la música del juego Te regalan el soundtrack Sí Bueno Pues eso fue el final ahora sí De ¿Quiere bien Superstar? Les faltaron los detallitos en los niveles de los Los tesoros y los poderes Pero eso fue todo Sí Y tal vez haya tiempo de mostrarles el del Megatone Punch una vez más Porque creo que la última vez se cortó Pues Provemos A ver hasta dónde llega la cámara Sí ¿Sí recuerdas más o menos cómo estaba? ¿Cómo se jugaba? ¿Con qué hay que apretar? El B Cuando los cursores se junten o cuando la barra esté llena Oh, fuck Sí No Sí, este era el último de los minijuegos que faltó Porque el otro creo que fue el de El duelo Samurai Que justo se cortó antes del final Ajá Épicamente Sí Porque a ver tú estábamos súper empatados Sí, claro Y además justo antes de esa El Nos golpeamos al mismo tiempo Así que No se vio la victoria para nadie Eh También ahí entre el público están Madre Madre Todo divirido Sí, los mismos que estaban en nuestra pelea contra el DDD E incluso Alguna vez hubo por ahí que también Estaba la princesa cuando se ve la imagen ampliada Justo al lado de Mario Pero no recuerdo dónde lo vi Seguro fue en Did You Know Y están dos veces Y ahí está solo esta especie de la escena Bueno, es que había que ahorrar de algún modo Sí Pues se siente raro acabar un juego tan rápido Ajá Bueno, digo Una cosa algo tipo contra Que es normal que el juego sea corto Pero en este caso Pues sí nos tomó poco tiempo Ahm No No Ay, perdón Yo quería salirme de aquí Que es que en realidad no sé cómo salió de aquí